La icónica banda sueca ABBA ha tomado una posición firme contra el uso no autorizado de su música. En un reciente comunicado, han pedido al candidato presidencial Donald Trump que deje de utilizar sus canciones en eventos políticos, tras descubrir el uso indebido de su material en un mítin. La controversia surge a raíz de que un representante de ABBA notificó el uso no autorizado de su música en un evento de Trump, descubierto a través de videos en línea. La banda y su equipo legal solicitaron de inmediato la retirada de dicho contenido, marcando un claro límite con la campaña política. Un trabajador de Trump respondió que la campaña poseía licencias de BMI y ASCAP, permitiendo la reproducción de la música de ABBA. Sin embargo, los expertos legales explican que incluso con estas licencias existen derechos de autor que deben ser respetados, especialmente si la música acompaña imágenes en video, según Heidi Baquerano. La situación se complica cuando se utiliza música con imágenes, ya que podría requerirse una licencia adicional. Los artistas y compositores tienen la autoridad de aprobar o rechazar el uso de sus obras, lo que significa que la campaña de Trump necesitaría obtener permisos directos de los autores para su uso legítimo. ABBA no está solo en esta batalla. Foo Fighters también se ha opuesto al uso de su canción My Hero por parte de la campaña de Trump. A pesar de las afirmaciones de la campaña sobre licencias adecuadas, los artistas están desafiando la asociación de su música con la política de Trump, como destacó un portavoz de Foo Fighters.